¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Elisa de Santiago y sean bienvenidos a este bonito canal Y hoy les traigo 8 datos curiosos sobre Balak Si ustedes han visto las películas del conjuro o la creación de Annabelle Pueden haberse dado cuenta de las apariciones de este personaje Así que si quieren conocer un poquito más sobre este demonio, quédense hasta el final de este video Número 1 Balak no es una monja ni una mujer Según el libro La Llave Menor de Salomón, uno de los libros de demonología católica más populares Es un espíritu imponente e increíble Con apariencia de un niño con alas de ángel que monta sobre un dragón de dos cabezas Número 2 Balak apareció por primera vez en Expediente Warren 2 Y el terrorífico personaje también hace un pequeño cameo al final de Annabelle, la creación Balak es uno de los 10 demonios más poderosos Balak tiene muchos más poderes de los que hemos visto Hasta ahora, no solo es muy fuerte Sino que también es conocido por ser capaz de dar respuesta a prácticamente todas las preguntas que se le hagan Número 5 En demonología Es el poderoso gran presidente del infierno Teniendo 38 legiones de demonios bajo su mando Número 6 Balak da respuestas certeras sobre tesoros ocultos Número 7 Balak es un demonio que durante el filme está disfrazado de monja Solo que este es el rey del infierno y está atrapado en la casa de Dios Es el maestro de los trucos e ilusiones Número 8 Otros nombres que tienen son Walak Balak Balax Balú Y Balik Y bueno, ¿qué les parecieron estos santos muriós? Lo sabían todos Pero bueno, no se les olvide Elisa de Santiago Y recuerden suscribirse a este bonito canal Los Chibetes Activar su campanita de notificaciones Y dejar un bonito comentario Y nos vemos hasta la próxima Bye